¡Hola a todos y todas! ¡Hola a todos y todas! Nos somos Creativity, una pequeña empresa que dedica a la fotografía. Estamos en el proyecto que trata de transmitir emociones y sentimientos mediante el negocio a fotografía y a creatividad. Así que bueno, queríamos comentaros de que abaixo, yendo para la sala de la fotografía, tenéis a su sillón de la foto. ¿Cómo trabajamos? Nos sacamos fotos en donde después las exponemos. Bueno, las fotos van a cambiarse cada 15 días. Tratamos de, la primera semana, hacer fotos, y en la segunda preparar todo lo que es. Impresión, colgar, espoñar. ¿Qué prepara la reunión? Pues para... Como esta empresa trata sobre arte, o arte es una palabra muy amplia. Entonces hemos pensado en hacer un pequeño concerto. Antes de nada íbamos presentar a nuestras personas que trabajan con nosotros y nos apoyan día a día. Entonces, a Aitana y a nuestra madre. Ahí está. ¿Qué tal es tu experiencia? A ver, pues la mi experiencia gustóme mucho, ya que nos pasamos muy bien, divertimosnos mucho haciendo fotografías. de mi vida. Al año . Pedro . Pedro 2021 erón famoso modelo principal. A ver. A ver. Un poco más cad yes. Y al final siempre nos reímos un poco y les falta un poco de felicidades, ¿verdad? Pero sí, con el cambio. Ahora, vamos a continuar con la llave. Muy bien, Nayara es la persona que cada 15 días nos dice de qué tema debemos tratar, por ejemplo. Este tema es el tono en un poco a escolar y jugar. Bueno, Nayara, ¿qué tal de tu experiencia con vosotros? Pues me gustó bastante como colgamos a las fotos, a las fotos que estuve buscando en Inamixeu, colgando las fotos, sacándolo a las letras. Que gustó muy la foto. Muchas gracias. También tenemos a Lucía, a Manuel. Gracias. 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 Gracias.